El concejal Luis Arturo Díaz Meléndez nos habla de lo que tiene que ver con el viaje que hizo Alexander Almeida a China. Este funcionario de la Administración Municipal con el apoyo del Partido Verde. También hablamos de su cita al Congreso de la República que va a realizar esta semana. Y, lógicamente, la invitación que le hace a toda la comunidad, especialmente García Rodira, para las ferias y fiestas de Capitanejo. Aquí está Luis Arturo Díaz Meléndez, concejal de Villa del Rosario. Sí, buenos días, Gustavo, por la oportunidad que nos das para dirigirnos a la gente de nuestro municipio. A ver, Gustavo, es una gestión de que empecé a hacerla ante la Secretaría de Fronteras en la Gobernación, en el cual, muy atenta la doctora Alexandra, me informó que sí podíamos, en el cual que buscáramos la persona de acá de nuestro municipio, porque eran tres los que iban a competir ese cupo. Y muy ambiciosamente vine y hablé con Alexander, el director de Lomata, ya que es un muchacho de Temple, hecho para adelante, que sabe bien sobre el agro. Entonces, le dije a Alexander, a esta oportunidad, al mi hijo concejal, si usted me colabora con eso, yo voy, yo quiero ir a aprender cosas del agro para atraer a nuestro municipio y enseñarle a la gente de nuestro municipio. Y así fue como se consiguió la ida a este muchacho para la China. Bueno, tenemos entendido que usted ha sido citado por el vicepresidente del Senado, el doctor Nami, para que asista especialmente allá al Congreso y le pueda ayudar en algunas obras acá en el municipio de Llarosario. Sí, Gustavito, estoy invitado para ahorita el 3 de agosto a las 9 de la mañana en el Congreso, ya que el senador Nami, nuestro senador, me invitó para hablar con él y me dijo que llevara algunas cositas, unos proyectos para ver qué podía colaborarnos para nuestro municipio. Yo viajo este martes, porque el miércoles tengo cita con nuestro senador a las 9 de la mañana en el Congreso, en el cual vamos a llevar unos proyectos a ver con qué puede colaborarnos para nuestro municipio. Esperamos traer buenas noticias, el día viernes que volvamos acá a nuestro municipio y darle buenas noticias a la gente de nuestro municipio, que se merece que a toda ocasión le estemos trayendo buenas noticias para nuestro municipio. Gustavo, ha sido usted nombrado uno de los grandes directivos del Partido Verde aquí en el norte de Santander. Sí, Gustavo, el sábado pasado fue la elección del Comité Departamental del Partido Verde, en el cual estuvo nuestro secretario nacional, Jaime, y se invitó a la gente que tenían sus curules como concejales, alcaldes y nuestro diputado John Edison, que son los que tienen derecho a pertenecer al Comité Departamental del Verde, en el cual pues yo ya pertenezco al Comité Departamental del Verde. Política, la próxima semana, son la elección y votación para confirmar la mesa directiva, pues en el cual pues también estoy postulado y esperemos quedar como en la mesa directiva del Partido Verde Departamental. Bueno, concejal, se vienen las ferias y fiestas, esas grandes fiestas que realiza Capitanejo, allá en Santander del Sur. Invitemos a la comunidad del municipio de Villarosario a estas fiestas, que se peguen en la rodadita para que vayan y gocen a este terruño, que es su terruño. Sí, Gustavito, de verdad una vez más, gracias por la oportunidad que nos das y para invitar a toda la gente del municipio, que son de la provincia de García Jodira, en el cual las ferias y fiestas de Capitanejo, ya que empiezan del 12 de agosto al 15 de agosto, en el cual pues van a presentar, en el cual se va a presentar Poncho Zuleta, va a estar Cabras, va a estar Lupe y Polo, Latrilla, Tizón Orquesta y otros artistas más invitados a nuestro pueblo Capitanejo, en el cual pues invito a toda la gente de la colonia, de la provincia de García Jodira que viven aquí en nuestro municipio para que viajemos y asistamos a las ferias y fiestas de Capitanejo del 12 al 15 de agosto. Bueno, y ahí me imagino que habrá un gran hospedaje, un gran recibimiento por parte de la comunidad de Capitanejo. Sí, Gustavo, viajamos el viernes en la noche 12 para llegar en la mañana ya que el alcalde de nuestro municipio, de Capitanejo, espera a las diferentes colonias del país ya que va gente, la colonia de Bucaramanga, de Bogotá, de Luila y nosotros de acá, de Cúcuta, de Villacruzario. Entonces la idea es llegar a todos entre 4 y 5 de la mañana ya que el alcalde nos espera para el recibimiento de todas las colonias que van a Capitanejo. Pues ya la mayoría confirmamos y vamos para las ferias. Bueno, esperamos también el trabajo especial desde el Consejo Municipal de Villarrosario. Claro que sí, Gustavito. Esperamos ahorita un trabajo duro y que viene ahorita en las sesiones de agosto. Entonces esperamos que los proyectos que va el alcalde, mirarlos, estudialos bien y mirar que sean cosas buenas para nuestro municipio y aprobar todo lo que sea bueno para nuestro municipio. Obras buenas que sean para nuestro municipio, ahí estará su concejal aprobando cosas buenas para el bien de la comunidad. Bueno, muy amable. Y entonces esperamos seguir haciéndole este acompañamiento, concejal. Gracias, Gustavo, por la oportunidad una vez más que me da y verdaderamente espero el viernes estar nuevamente aquí en nuestro municipio y traerle buenas noticias a nuestro municipio. Gracias una vez más y saludos para toda la gente de mi municipio. Gracias.